Tenga usted mucho cuidado al conducir en esta región sureste. En hechos diferentes, distintos, en Saltillo y Ramos Arispe, dos conductores fueron despojados de sus respectivas unidades a punta de pistola. La agencia de investigación criminal se encuentra tras la pista de los responsables de dos robos de vehículo con violencia, acontecidos en hechos distintos en el municipio de Ramos Arispe y Saltillo. El primer hecho ocurrió sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del entronque con la carretera Los Pinos, donde el conductor de un vehículo Nissan Versa, identificado como Rosalío Bautista, fue interceptado por dos pistoleros, quienes lo amagaron para despojarlo de su unidad. El afectado relató a las autoridades la descripción de los delincuentes. Se trata de un sujeto de aproximadamente 50 años de tez blanca y una femenina de 30, quienes portaban armas cortas. En un segundo caso, un taxista que manejaba en calles de la colonia Australia fue abordado por dos sujetos que le solicitaron trasladarlo a la colonia San Nicolás de los Berros, cerca de las vías del tren. Cerca de llegar al destino, uno de los pasajeros desenfundó una pistola tipo escuadra, con la cual golpeó al conductor, mencionándole que les entregará su vehículo y sus pertenencias, para después obligarlo a abordar el asiento trasero. Uno de los delincuentes condujo el vehículo Nissan Suru con número de concesión 4558C durante varios minutos, hasta que finalmente abrieron la puerta y lanzaron al propietario a la calle, para después emprender la huida a toda velocidad. Ambos casos fueron reportados al 911, y la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para tratar de dar con los responsables de los atracos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.